Bien, ahí tenemos nuestro panel como están estudiantes de tercero, ahí tenemos nuestro panel de Aprende en Casa y ahí vemos la imagen de uno de nuestros héroes, en este caso de Tupamaru, que es el tema que vamos a estar viendo según lo que está programado en Aprende en Casa y luego le vamos a estar enviando el trabajo para que ustedes lo realicen. Gracias.